A las buenas gente, ya estamos en el Force One y ahora nuestra misión es llegar a ser presente, mostrarle las evidencias de la conspiración y ponerle a salvo, tenemos 4 objetivos y tenemos que darnos prisa porque Trent Easton también está ahí, lo primero y lo más importante es recuperar el equipo que incluye las pruebas y demás, el objetivo 2 es encontrar al presidente antes de que lo haga Trent Easton, porque si no la cosa le dará la vuelta, objetivo 3, poner a salvo al presidente en la cápsula de escape y el objetivo 4 es separar el OVNI del Air Force One, de modo que ahora cuando comenzamos vamos a ver qué pasa, porque ahora digamos que está muchísimo en juego, prácticamente está la vida del presidente en juego, porque recordemos que Trent vence a un clon en Chicago, así que es de suponer que lo matarán. Ahora lo vemos, hablando acerca del Pelagic 2, el presidente sigue diciendo lo mismo que, que no puedo ser parcial, cabe destacar, el presidente negro antes incluso de Obama, esto es una oportunidad 11 años antes, Trent dice, oye, sería una buena oportunidad para decir, el gobierno está con las empresas, pero el presidente dice, no, él lo que quiere es imparcialidad, y claro, Trent no le está dando esa impresión, y dice, he dicho que no, he dicho que no, es que no y punto final. Y claro, Trent tiene otros planes en mente. Venga, vámonos átomos. Mientras tanto, en la bodega, estamos aquí nosotros. Ahora aquí, de primeras, ve por esta puerta, y habla con el mecánico, lo dejas inconsciente, y tendrás una llave magnética. Usas este ordenador, y entonces ya, ahí tienes la maleta. En la maleta tienes, un arma PC, una mina de tiempo, y el reforzador, que eso te hace ir un poco a cámara lenta. La arma PC, ya la verás, que es bastante chula. Ahora aquí, ves esta aeromoto, del área 51, pues le das, bajas la valla de carga, y esto, te vendrá bien en la siguiente misión. Ahora, ahora, no hagas ningún movimiento extraño. Tú ve como quien no quiere la cosa. Aunque es bastante raro, ver a una azafata en las entrañas del Force One. Dejas a este de fuera. Aquí, tienes la cápsula, ves, el sello presidencial y todo. Si quieres atajar, dejas a este de fuera, y le das al botón. Que eso, baja y monta cargas, y te puedes montar en él. Estos tíos de gris, son los agentes del presidente, el servicio secreto. Bueno, al menos el servicio secreto, creo. Tú, de momento, déjalos tranquilos. Ok, ahora, de cara a lo que se nos viene encima, nos vendrán bien tenerlos ahí. Eh, va, todo bien, tranquilo. Y ahora, en cuanto subes por la escalera... Sube, donde está ese tío de gris, es la sala del presidente. ¿Quién eres, joven? Pues... ¿Quién le va a salvar el pulo? Sí, sé que es una bomba de masa grande, pero... Tengo pruebas. Mire, mire. Sí, las tengo. Eh, están todos en el ajo. Trent Easton, Cassandra Ebrie, es el rubio ese. Entonces dice, tío, sácame de aquí. Pero es en este momento... Cuando llega el ovni. Una nave Skedar... Con un mogollón de gente... Armada a estadoscientes y con cara de pocos amigos. Objetivo... Eliminar al presidente. Vamos a ver, sueltan el tubo... Y pa'lante. El objetivo 2 se cumple... Y esto es el arma PC. Que... Su modo secundario es que puedes coger... Y ponerlo... Como si fuera un arma centinela. Si nota un enemigo... Dispara. Una torreta, vamos. Tienes que estar, vamos, con mil ojos y uno más. Y no pierdas en ningún momento de vista al presidente. Este arma de aquí... Es una ciclón. Hay que decir que es un arma bastante chula, porque... No está hecha para ser precisa precisamente... Valga la redundancia. Sino que... Es... Un arma de supresión. Es... Un... Le pasa una especie de cartucho así... Raro... Y tiene... Munición láser... Por el estilo. Si... Si... El modo secundario es... Pulsa ese botón... Y suelta todo el cargador de una tacada. Ah... Aquí está, presidente. Vale. Aquí el tío está muerto. Que no se separe de mí. Ahora usaremos el vencador. Aunque andamos con munición justita. ¡Uh! De lo mal que estaba recargando el tío. ¿Presi? Venga, señor Obama, vámonos. A ver... Vale. Despejado. Podemos seguir. He dicho que no se separe de mí. Ahora aquí ten cuidado, porque como ves... Te espera... Trent Diston. El tío Bullet. No puedes hacer nada para... Acabar con él. Ya nos encargaremos de él en su momento. Tú de momento ahora céntrate... Y... Despejar la ruta del presidente. Vale. Limpio. No se ponga delante, presidente. Lo que tengo que hacer es salvarle. Bueno. Limpio. ¡Eh, eh, 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 eh! El tío estaba disparando por la espalda. Quédese quieto. ¡Hala! Menos mal que le hemos metido un tiro en la cabeza, que si no... Bueno, ahora ya abrimos la puerta. ¡Anda! ¡Métase! 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 Objetivo 3 completado. El presidente ya está a salvo. Ahora cosa es... Separar... La otra nave. ¡Venga! Asuma la cabeza. ¡Vas a ver! Descargar cartuchos. ¡Hala! Vacía todo el cargador. Pasa... Vamos a llamarlo así... El cilindro... Bueno... El rectángulo... ¡Dale! Ya tienes munición de nuevo. Vale. Nadie en el váter. Voy a poner... Y ahora... Vuelves aquí al... Al tubo... Y preparas la mina de tiempo. Como su nombre indica... A uno... A los... Cinco segundos de ponerla... Explota. Tú te echas atrás... Y... ¡Bum! Pero como vas a ver... El problema es que... No es suficiente. Entonces... Pide ayuda a Elvis y dice... Tú tranquila... Que de esto me encargo yo. Pero enseguida vas a ver... Que lo que se dice fácil... No va a ser. Porque... Digamos que... No le queda otra alternativa... Que estrellarse contra... El... El... Tubo. Así que... Nos vamos a hostiar. Eh... Johanna, acárrate bien. Porque la hostia... Va a ser de las épicas. Y... Tachán. Tenemos... El arma PC... Con... Con... Un nuevo truco disponible... Y... Aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega... Vamos a caer... En la zona de Alaska... Y tenemos la visión de... Eliminar al clon del presidente... Y poner a salvo... Al auténtico. Así que ya nos vemos... En la próxima entrega. No lo tenemos dos... Que tu... Si... viene... Una de las... Ah... No lo tenemos que hacer... En... Que tu... se... Mira... Gracias.